Piedras en el camino ya no me frenan Camino sin tropezarme con ellas Las quito y mis penas se van afuera Soy un rayo caído, gigante y vivido Soy llamarada que quema el papel Me siento infiel al sistema cruel Precavida y con mucho que ofrecer Ya no soy la misma de ayer Sueño de nuevo Empiezo de cero Bagaje de sueños Metas y lucharé Y lucharé contigo Hasta que aguanten mis fuerzas Lucharé Piedras Son piedras Piedras Son piedras Piedras Que entorpecen, que desesperan Son piedras Piedras En el camino Son piedras 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 Gracias.